La release es un mecanismo, aquí en Pipelines le damos a releases, por la cual se encarga de hacer releases o despliegues en diferentes entornos, ya sea máquinas virtuales, webapps, kubernetes, orquestadores, lo que sea. Nos sirve para cualquier propósito. En nuestro caso, al crear una nueva, lo que queremos hacer es un despliegue en un Azure App Service, con lo que vamos a seleccionar este, porque ya nos viene con una plantilla un poco predefinida que nos va a ayudar. El entorno que yo quiero crear, por ejemplo, va a ser el de desarrollo, o a producción, el que sea. En este caso, como es una demo, vamos a llamarlo en un entorno de desarrollo. Una vez creado esto, lo podríamos cerrar. Aquí, en Add an Artifact, lo que vamos a hacer es añadir el artefacto que ha generado nuestra build, nuestro Pipeline anterior. Para ello, seleccionamos el repositorio donde se encuentra esa build y el artefacto que va a desplegar y va a coger esta release. En nuestro caso, nos dice que esta build lo que hace es un artefacto, ha creado un artefacto drop, con lo que sí, es el que queremos. Le damos a añadir, vamos incluso a añadir la integración continua, es decir, cada vez que haya un cambio en main, se ejecute la build, se crea un artefacto, esta release se va a desplegar automáticamente en un entorno. Con lo que ya tenemos creada esta integración continua. Y ahora vamos a configurar los pasos. Aquí dándole al OneJob, OneTask, vamos a seleccionar quién va a realizar este despliegue y todo eso. Con lo que primero hay que seleccionar la suscripción. Yo tengo la suscripción donde yo he creado este web app, es esta. Con lo que voy a autorizarla para poder acceder y hacer despliegas en mi suscripción. Vale, ya se ha puesto. Entonces, ¿qué tipo de app va a ser en Windows o en Linux? Pues es una web app en Linux. Lo selecciono y entonces aquí ahora se me mostrarán todos los que yo tengo con eso. Con lo que es este React DevOps a Picasso, que es el que yo he creado con vosotros. Y ahora hay que poner en el Startup Command, hay que poner un comando en el cual una vez que se despliega el App Service, se crea, o sea, utiliza el serve que hemos usado en el pipeline para levantar un servidor de ejecución y que puede ejecutarse React de forma correcta dentro de las web apps. Con lo que aquí en Startup Command vamos a poner esto. Que estaré haciendo zoom para que lo veáis. PM2 serve, que este es el comando que ejecuta el serve. El serve es, sirve y dónde está lo que hay que servir. Pues internamente en el web app lo que hemos desplegado está en Homesite 3WRoot y luego con NodeM. Con esto, a priori, ya debería estar configurado lo que es el entorno. Ahora bien, vamos a seleccionar dentro del runonagent, vamos a seleccionar nuestro pipeline y vamos a seleccionar que queremos usar Ubuntu Latest para hacer el despliegue. Y dentro de deploy Azure App Service, en este paso, vemos si está todo correcto. Va a coger este zip, el runtime Slack, aquí vamos a seleccionar que lo va a hacer en Node LTS. Si vosotros estáis usando una versión anterior de React o lo que sea, pues seleccionar la que sea, la 14, la 16, eso ya, la que estáis usando. No uséis la 18 porque la estoy usando yo. Yo estoy usando todo en últimas versiones con lo que es la que tengo que usar para que funcione. Y estamos viendo que en el Startup Command va a ejecutarse este comando para poder levantar. Entonces, esto lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un nombre un poco más freely, ¿no? Continuous Deployment y vamos a salvar. Vamos a ponerle, por ejemplo, en esta carpeta porque yo como no tengo más ejemplos. Y si nos vamos aquí a Releases, volvemos a pinchar en Releases, vamos a crear una release. ¿Dónde le he dado? Aquí arriba en el botoncito azul, Create Release. Le damos aquí y le damos a crear. Como solo tenemos un entorno, obviamente está seleccionado y sobre el artefacto que ha generado mi pipeline anteriormente, que es de momento lo único que hay. Vamos a darle a Create y esto automáticamente, en breve, se va a poner a funcionar. Como anteriormente en las pipelines, si clicamos aquí, entraremos a la ejecución de este agente. Lo que pasa es que de momento no ha empezado el deploy. Podemos darle aquí a deploy y ya estará encolado para ejecutarse. Ahora está esperando al agente, a la máquina que se ha seleccionado, porque en principio estamos usando agentes que nos proporciona Microsoft para hacer todo esto. Se podrían configurar agentes custom para si tenéis algún tipo de programa o librerías que se ejecuten un poco diferentes. Pero en principio, como veis, aquí estamos siguiendo los pasos que hemos configurado en la release. Como esto, la primera vez, tarda un poquito. Voy a volver a pausar para que no sea excesivamente largo el vídeo. Vale, ya está todo en verde y como podemos ver, todos los pasos se han ejecutado correctamente. Si clicamos en cada uno de los pasos, veremos el log de lo que ha pasado. ¿Veis? Aquí ha cogido el paquete, ha ido al site, el cual apunto para desplegar el paquete y todo esto. Bueno, pues esto ya, si queréis verlo un poco más en detalle vosotros, no hay ningún problema. Pero ahora, dentro de mi aplicación de React, React de Vox a picazo, si nosotros volvemos a entrar, veis, ya se ha desplegado. Antes no había nada, ¿vale? No había nada y ahora ya se ha desplegado mi aplicación de React. Vamos a hacer un cambio para que veáis como todo el flujo que hemos hecho desde la configuración del proyecto, los pipelines y la interacción continua se ha conectado todo y ahora cada vez que hagamos un cambio en la aplicación de React se van a lanzar todos los procesos necesarios para el despliegue dentro de la web app de Azure sin hacer nada. Con lo que vamos aquí, vamos a ir, por ejemplo, al index, que es donde está el app, con lo que va a estar aquí en el app.js. Si os dais cuenta, todo esto es lo que viene en el web app. Si vamos aquí, vemos que pone edit, tatata, lean react. Vale, pues vamos a cambiar esta frase y vamos a lean react with Alberto Picazo. Vale, esto que vamos a hacer, vamos a hacer un commit. Vamos a salvar aquí. Aquí vemos que en git ya está el cambio, ha detectado que he hecho un cambio en este archivo con lo que vamos a ponerle un nombre, pues yo que sé, test. Hacemos un commit y hacemos un change changes. Un change changes lo que va a hacer es hacer un pull y un push. Es decir, traerse los cambios de repositorio, que obviamente no hay ninguno porque soy el único que está trabajando en el repositorio, y va a mandar los cambios al repositorio. Con lo que si nos venimos aquí a Azure DevOps, a repos, y vamos al SRC, app CSS, no, al JS, vemos que aquí ya está mi cambio. Learn react with Alberto Picazo. Con lo que perfecto. Si vamos aquí a pipelines, automáticamente se está haciendo la pipeline porque ha detectado que hay un cambio en master. Con lo que ahora, cuando acabe de hacer este pipeline, entramos aquí en la descripción, cuando acabe de hacer todo esto, se generará un artefacto y la release que está configurada verá que se ha generado un nuevo artefacto y se va a lanzar la release para coger ese artefacto y desplegarlo automáticamente en el web app. Con lo que como este proceso no era muy largo, vamos a esperar a que se termine y así veis que no hay trambana y cartón. Ha hecho el build, está haciendo el zip y ha terminado, veis, todo en verde. Esta ha tardado un poquito más, 52 segundos, y nos vamos a la release. Esta release ya está encolada. ¿Os dais cuenta? Pone DevCube. ¿Por qué? Porque habrá detectado ya que se ha generado un nuevo artefacto de la build y veis, ya automáticamente se ha puesto a desplegar en mi app service. Con lo que ahora, aquí los pasos son inicializar el agente, descargar el último artefacto. Si clicaramos aquí, veríamos incluso la versión del artefacto, que es el 109. Si recordáis cuál era el anterior, era el 108. Con lo que sí que está cogiendo la nueva versión del paquete y este paso que se está encargando de hacer el deploy directamente en mi app service. Y ya ha terminado. Con lo que sí, ahora vamos aquí a mi app service. Os dais cuenta de la URL. Esto no es local ni en nada. Esto ya es en Azure. Recargamos y se ha actualizado el cambio en React with Alberto Picasso. Con lo que hemos configurado directamente nuestra integración continua, despliegue automático. Hemos creado una aplicación de React y hemos configurado todo lo necesario para dejar desplegada una aplicación de React en Azure DevOps con su integración continua en entornos, en este caso, de desarrollo. Con lo que nada más. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Nos vemos en sucesivos vídeos. Igual aplicando static web apps o otras cosas que puedan resultar interesantes. Pero hasta aquí el laboratorio de hoy. Con lo que nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!